Hola guionista de medios espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres estar informado de las noticias y denuncias reflejadas en la prensa, estás en la dirección adecuada. Antes de entrar en los detalles de nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Handel tiene dos proyectos, uno de los cuales es una serie y el otro es digital. Hay muchos rumores sobre el proyecto de la serie, que se anunciará en marzo y abril de 2023. Se dice que Kinan Mirzalolu, a quien no hemos visto en un proyecto recientemente, regresará a las pantallas. Se rumorea que se ha apuntado a un nuevo drama. Hay aficionados que quieren que su pareja sea Handelcel. Esta noticia, que se pronunció en el backstage, también alegró a los fans. Se dice que será una producción diferente y que nunca se ha visto a Handel en un proyecto así. Cuando todo quede claro, lo compartiremos en nuestro canal. Continúa siguiéndonos. Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros y brinde su apoyo a Handi Keram. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Nos vemos.